...un paso trascendental en lo que es el manejo de una política energética en el Perú. Camisea se descubre en la época de los 80, principio de los 80, y hemos tenido que pasar décadas para encontrar el camino para industrializar una riqueza, un regalo de Dios. Y en este camino han habido muchos visionarios que los que no se daban cuenta de lo que teníamos en el Cusco, los veían como soñadores, locos tal vez, pero ahora nos tienen que dar la razón, porque este es el inicio de la construcción del desarrollo de la Macrosur. ¿Qué significa esto? Más allá de los miles de puestos de trabajo que da Camisea, más allá de eso significa una propuesta de levantar la Macrosur a través de la masificación del gas, a través del gas barato y a través de la industrialización del gas. Camisea no solamente es casi 1.200 kilómetros de ductos que van a llevar el gas y en otros ductos van a llevar los líquidos. Camisea es una obra de ingeniería con respeto al medio ambiente. Camisea tiene que ser eso, una realidad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Esto va a transformar nuestra realidad. Esto va a permitir que se construya en el Perú el primer polo petroquímico en toda la costa sur del Pacífico. Esto va a dar empleo y va a transformar, va a convertir la energía del gas en la energía más barata, inclusive más barata que la hidroenergía. Y este es el gran evento. Estos son los puntos trascendentales en la vida de un país que marcan la agenda. Y fíjense, estamos acá en Ticumpía, estamos acá en el Bajo Urubamba, estamos acá en el interior del Cusco, dándole una gran noticia al país. Y estamos acá los que están trabajando. Por eso celebro que la mayoría de los trabajadores sean de aquí. Gente que puede aportar al desarrollo nacional. Camisea permite esto. Esta es la gran noticia del país. Más allá del ruido político, esta es la verdadera agenda. Este es lo que necesita el pueblo peruano. Un camisea. Y hoy día lo tenemos ya en realidad. Construyendo, iniciando la construcción de los ductos de gas. Camisea nos permitirá avanzar en la industrialización del país. Estos tubos son producto de la petroquímica. Tubos que vienen de la India o vienen de China. Esto se hace con petroquímica. Quiere decir que una vez que consolidemos los procesos petroquímicos, podremos construir estos tubos. El Perú es un país que se está convirtiendo día a día en un hub energético. Ya no estamos hablando de un tema de seguridad energética. Estamos hablando de un nuevo concepto, que es el concepto y el objetivo a mediano plazo, que es solvencia energética. Es decir, el Perú se va a convertir en un país exportador de energía. De energía elaborada a través del gas. De productos que se puedan elaborar y transformar gracias al gas. Es por esto que hoy día Camisea se convierte en un proyecto de largo aliento, de largo plazo. En un proyecto que se va a ir avanzando. Y también en esto quiero señalar que el Perú, para lograr esto, para darle viabilidad a esto, hemos tenido que recuperar en este gobierno el lote 88 para el consumo interno, para el consumo nacional. Ahora lo tenemos nuevamente para nosotros. Ese ha sido un paso importante que nos ha permitido hoy día hablar de la construcción del gasoducto, para que haya un equilibrio entre la oferta y la demanda. Y hoy día el Perú exporta gas, sí. Pero cuando se hicieron los contratos, se hacían con los precios de referencia internacionales. Pero también hay que encontrar un equilibrio entre esos precios de referencia y los contratos particulares que se hacen muchas veces con diferencias muy grandes entre los precios de referencia internacional y los precios del mercado de oportunidades. Y en eso tenemos que encontrar un equilibrio porque hay que defender los intereses nacionales. Y eso este gobierno lo va a hacer. Así que Camisea nos ha dado oportunidad de seguir llegando a los mercados. Y hoy día tenemos que saludar no solamente ya los primeros 40 kilómetros de ductos que se van acumulando, más de 5.000 tubos que se van a ir acumulando aquí, sino también que se ha compatibilizado el estudio de impacto ambiental de manera tranquila, en paz social. Y que se está teniendo mucho cuidado con mitigar cualquier impacto medioambiental y socioambiental a través de una política de audiencias con las comunidades, a través de acompañar a las comunidades en su desarrollo. Por eso saludo otra vez al alcalde de Charate y al presidente regional, a Raúl y a Edwin, porque esta es otra oportunidad. Que Charate ahora vea en esto la oportunidad ya no de hacer más piscinas públicas, jacuzzis, sino sus obras de saneamiento que usted me está pidiendo. Eso es lo que tienen que hacer. Camisea nos da esa oportunidad. Una segunda oportunidad para el Charate. Una segunda oportunidad, porque no solamente es puesto de trabajo. Acá hay más de 300 trabajadores de Charate. Sino que lo que nos da la oportunidad es de hacer los proyectos. Y si Raúl no tienes cómo hacer los proyectos, que te ayuden o te ayudamos nosotros. Así que, pero necesitamos trabajar juntos y que esa plata que esté en el banco, en las cuentas de Charate, se gaste en lo que es saneamiento, carreteras, puentes, y sobre todo en las comunidades del Bajo Urubamba como Montetoni. Así es. Así que eso tenemos que exigirle a Charate. Ahora van a tener una segunda oportunidad con Camisea. Al Cusco le estamos dando lo que nunca se le dio en la historia de la República. Le estamos dando miles de millones de soles. En el último Consejo de Ministros Descentralizados, hemos comprometido más de 9 mil millones de soles para Cusco. Además, de los 10 mil millones de soles, Cusco ha tenido en percepción de cánons y regalías mineras, ha tenido en la última década. Además de eso le hemos dado 9 mil millones más. Entonces, tenemos que hacer despegar Cusco. Tiene ya los compromisos y el nuevo aeropuerto internacional de Chinchero. Para esto, cuando el aeropuerto demora en su construcción, hay que modernizar el actual que tienen. Tienen el proyecto de desarrollo de vías, el proyecto de desarrollo de vías interprovinciales que hemos estado financiando desde el gobierno central. Tienen el financiamiento del hospital Antonio Lorena. Y ahora tienen este proyecto. Es decir, vamos a trabajar juntos con Cusco. Cusco tiene que ser el pívote, la región pívote, junto con Arequipa en la Macro Sur. Pero el gas tiene que llegar a toda la Macro Sur. No se puede quedar solamente en el Cusco, sino tiene que llegar a todos los pueblos hermanos. A todo el Perú tiene que llegar. Esto nos permitirá, junto con el consorcio Camisea, lo que es trabajar, lo que es el abastecimiento de gas para la petroquímica, el abastecimiento de gas para la energía. Hemos visto que hay un sinnúmero ya de empresas que están demandando energía del gas. Es decir, sí tiene viabilidad. Camisea es una realidad y Camisea es futuro. Eso es lo que hoy día ustedes están construyendo. Manos peruanas construyendo un proyecto peruano. Hace cuántos años que el Perú no se embarcaba en un proyecto de esta naturaleza, en un proyecto ambicioso. Son décadas que hemos pasado y hemos dejado dormir Camisea. Camisea hoy día se levanta, se sacude y avanza a paso firme para llevar al pueblo cusqueño al desarrollo. Con el gas barato, que mucha gente se burlaba. ¿Cuándo será? Bueno, hoy día vamos trabajando. Hoy día, para compensar el tiempo que demora Camisea, hemos creado el FICE, el Fondo de Inclusión Social Energético, que estamos entregando más de un millón de subsidios a más de un millón de peruanos y peruanas para abaratar el gas. Pero no es suficiente. Estamos celebrando convenios que mientras la construcción del casoducto se hace, llevemos el gas comprimido en camiones a las diferentes ciudades de la Macrosur, de tal manera de poder darles el gas en sus regiones, en sus provincias, y eso pueda ser utilizado para los vehículos y con convenios que tienen que hacer los presidentes regionales para construir los ductos de gas doméstico, llevar el gas también a las cocinas, de tal manera de que todos tengan gas barato en el Perú y no solamente los que tienen el FICE. Ese es el compromiso que hemos hecho y vamos a apoyar a la convención, a Que Paseato, a Quillabamba, vamos a apoyarlos para que tengan el gas barato, que es al final lo que quiere la gente. Eso nos promete camisea, eso nos puede dar camisea y también nos da la industrialización del gas. Camisea significa que el Perú se convierte en un país con solvencia energética. Y desde acá se pueden integrar otros proyectos regionales. Hemos invitado a nuestros hermanos bolivianos que también si quieren puedan integrarse con camisea para que saquen su gas a la costa sur del Pacífico. Es decir, camisea es una enorme fuente de oportunidades de desarrollo económico, desarrollo social, de desarrollo con inclusión social y de verdadera justicia social si este proyecto, como lo tiene empeñado el gobierno, va para el pueblo y por el pueblo. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que vive el Cusco! ¡Que viva Camisea! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva Camisea! ¡Que viva Camisea!